Mira, no la se ve muy bien. Qué bueno un botero, eh. Sí, es una herida abierta. Está abierta, abierta. Sí, tiene abajo un poco separado. Pues no caen gotas de sangre. Qué bonito es. Por eso está ahí arriba, porque me está curando. Está ahí en reposo. Y mira cómo tienen las pastas de adelante. ¿Cómo? Qué plácido. Sí, mira la armadilla así, la garra.